Señoras y señores, aquí les recuerdo tal La historia de la joven revuelta 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 Mi abuela muy chiste tanto, pobre problema de mi abuelo. Mi abuela muy chiste tanto, pobre problema de mi abuelo. El perro vive por un lado, sigue por razón el poder. El perro vive por un lado, sigue por razón el poder. Lo que quiere ahora mi abuelo, cuando se le muera el torero. Lo que quiere ahora mi abuelo, cuando se le muera el torero. El perro vive por un lado, sigue por razón el poder. El perro vive por un lado, sigue por razón el poder. Aquí se acaba la historia del riesgo de un torero. No le vaya a pasar la triste historia del riesgo abuelo. No le vaya a pasar la triste historia del riesgo abuelo.